Estamos en la Iglesia San José de Matiguaz. El altar de dicha iglesia se embellece gracias al Comité de Apoyo Social de Matiguaz, gracias a los patrocinadores que hicieron posible las actividades para recaudar los fondos para traer al hermano católico Salvador Gómez. Esto dio origen a que la recaudación de esto diera al fin dar con algo que necesitaba nuestra Iglesia San José de Matiguaz. Como lo vemos, este es un envejecimiento al altar de nuestra Iglesia San José Patrono de Matiguaz. Por aquí me encuentro a Araceli Tinoco, quien es la secretaria de dicho Comité de Apoyo Social de Matiguaz. Y está doña Sonia Ordeñana. Y quien les habla, su amigo dice... Ah, doña Sonia Ordeñana, ella es la tesorera del Comité de Apoyo Social. Y quien les habla, su amigo y servidor Jorge Picado, quien en el Comité fue presidente de dicho Comité de Apoyo Social. Bueno, aquí vamos a encontrar unas palabritas a doña Araceli. Doña Araceli, le ha tocado estar muy de cerca todos los días en la Sonia vigilando este trabajo. La Sonia vigilando a la Araceli. Cuéntenos, en este momento ya casi está finalizando la obra, Araceli. Podemos decir que estamos en un 80% de avanzado en esta obra, Araceli. 90. 90. No, puede estar un 80% porque sí nos faltan los detalles, que es lo que lleva más tiempo y más fineza en el trabajo. Pero en esta ocasión, pues vamos a aprovechar que está Jorge, ¿verdad?, grabando, para enviarle un saludo y un agradecimiento una vez más a todos los colaboradores. Porque en Matihuahua, desde el primero que estuvo tempranito en la actividad de Salvador Gómez, desde ese momento está siendo partícipe de este proyecto que es para nuestro templo. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de los que dan de corazón. Doña Sonia, ¿cómo se siente usted de pertenecer a este Comité de Apoyo Social y darle este envejecimiento a este altar de la Iglesia de San José? Muy feliz por el trabajo que hemos hecho y el apoyo de la gente. Araceli, ¿cómo se le puede llamar este trabajo? ¿Envejecimiento del altar de Matihuahua? ¿Cómo se le podríamos decir a este trabajo que lo está haciendo este arquitecto de Esquipula? Bueno, pues, según el Padre Dije, le llaman un retablo en el altar. Porque si nosotros nos vamos a internet y nos ponemos igual, si nos salen los altares de cada iglesia. Y nosotros, pues, lo estábamos necesitando en nuestra parroquia porque teníamos una pared bien lisa y está nuestro gran rey que necesitaba embellecerse. Entonces, con ese amor y con ese cariño, nosotros nos pusimos a trabajar en pro de la iglesia. ¿La inauguración está prevista para? El 29 de noviembre de abril. ¿Qué se piensa? Ajá. ¿Qué más tenemos? Viene el obispo, están las confirmas. Y el día domingo 30 es la primera misa también de nuestro hermano Carlos Brandón. Carlos Brandón. El nuevo altar. Esperamos que nos lo deje aquí, Monseñor, que esté con nosotros. Correcto. Eso será para inaugurar este retablo. O sea, el día que venga, Monseñor, debe de ser la bendición, alcalde. Porque se tiene que hacer una ceremonia de bendición. No es la inauguración en sí, sino la bendición. La bendición. Bueno, eso esperamos que todos los motivos señores estemos aquí, ¿verdad? En esta iglesia, en esta misa, donde vemos por inaugurado, pues, dicho proyecto. Este es un reporte de Jorge Picado desde Matiguaz, el epicentro de Nicaragua. Gracias.